...para finales de mayo, principios de junio. A partir de allí, van a estar en todas las tiendas New Balance, las van a poder encontrar, al igual que las tiendas PLS y el uso de la camiseta. Oficialmente, estamos revisando los calendarios para ver el próximo torneo que tengan para poder que la utilicen allí, entre finales de mayo y principios de junio.